que tal madridista hasta la muerte sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo no olvides darle like suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro real madrid empecemos vale vale gente vamos con la última hora del real madrid y de arda guler hoy han habido muchísimas imágenes en entrenamiento en fin de hecho hubo más de 5.700 aficionados más de 5.700 aficionados asistieron al entrenamiento abierto del real madrid hoy vale pero bueno primero vamos con guler vale arda guler porque arancha mobile ha dicho que arda guler va a ser convocado para el partido contra mallorca podría ser convocado para partir contra mallorca como hemos dicho hace un tiempo en este canal pues buscando informaciones y leyendo las noticias y de cómo está el estado de arda guler haciéndole seguimiento a sus lesiones y todo eso arda guler va a debutar contra el mallorca o sea todo va encaminado a que el chico debute contra el mallorca o sea por primera vez vamos a ver a guler por primera vez vamos a ver a guler jugando minutitos contra el mallorca va a ser épico por fin de hecho miren esta imagen que sube que sube la afición y también madrid y todo eso yo veo guler como más grueso no sé si lo veo más grueso sea más tiene más físico se le ve más no se le ve tan delgado como antes o sea la perspectiva de la cámara no sé pero le veo como más más fuerte más más grueso un poco más grueso él llegó más delgado las las piernas se nota se está machacando el chico pintu se está haciendo toda su magia está machacándose está machacándose porque él baja por todas pero le veo más grueso en serio no sé si la perspectiva de la cámara pero luego más fuerte ustedes tienen los comentarios que opinan sobre eso a ver aquí está arda guler y danny carvajal como pueden ver también tiene como un moicano es un corte como moicano como venía diciendo más de 5.700 aficionados asistieron al entrenamiento abierto del madrid hoy aquí se puede ver al presi recibiendo los jugadores y está el presi sonriente con dani carvajal se hizo un moicano un peinado moicano si vienen cosas buenas ojo ahí está dani con 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 florentino aquí se puede ver a chua mení también firmando de los fans aurelien chua mení con los fans vale esto es épico por aquí también chua mení habló y dijo sabemos que aquí en el real madrid los momentos más importantes son desde enero hasta final de temporada quiero ganar todos los títulos y disfrutar de cada partido esa es la mentalidad eso es lo que buscamos en los jugadores que sean así una mentalidad ganadora de querer ir a por todo y punto nada más también dijo mis deseos para el 2024 para ganar todos los trofeos que haya quiero ganar todos los trofeos en juego y quiero desearles a todos salud felicidad y que disfruten de todos nuestros juegos ahí está chua mení concluyendo de hecho quisiera ver a chua mení con con jude muy buena actitud entre los compañeros la verdad jude bellingham chua mení y brajín brajín que es el que más pedíamos y ancelotti lo está poniendo y la está rompiendo así que vamos bien vamos bien por aquí más aquí están los maestros tony cross y luka modric de hecho modric habló y dijo que es una gran bendición prácticamente lo dijo así continuar en el madrid dijo un par de palabras que me parecieron positivas en cuanto y se puede quedar vale ha dicho prácticamente que cada momento que viva en el madrid es como una bendición prácticamente y también dijo de que quiere seguir o sea estoy aquí y voy a disfrutar cada momento que esté aquí en el equipo sea que va a disfrutar cada momento en el madrid eso es lo que ha dicho luca modi o sea le ha cambiado no ha cambiado porque a principios de por azar la que sea parabia y tal y él mantenía el silencio vale modric mantenía el silencio entonces como que no 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 quería hablar hace que su futuro ahora está hablando que está feliz en el madrid de que la cosa está bonita y tal entonces ahí estamos y bueno tony cross aquí está el maestro tony cross grande aquí de hecho por aquí a los otros también dijo que los deseos para el 2024 dijo la salud la salud es lo más importante están sucediendo cosas muy tristes en el mundo y lo más importante en la salud para todos ahí está tony cross muy sabio y vinicius también habló y dijo estoy bien estoy listo ojalá podamos ganar muchos títulos esta temporada también inicio sea fíjense que todos los jugadores prácticamente están en la misma tónica o sea en 2024 queremos ir a por todos los títulos así de simple o sea que tiene en su cabeza solamente una cosa ir a por títulos y bueno y tiene esa mentalidad que la mantengan que van súper bien y fíjense que bellingan lo mismo la misma tónica deseos para el 2024 bellingan dijo ganar muchos trofeos más trofeos muchos goles buenas actuaciones victorias seguir disfrutando de ser jugador del madrid madre mía madre mía lo de bellingan a mí me encanta sea la actitud de él así la hecho a mení la de vinicius ellos quieren es ganar quieren romperla toda eso es lo que me gusta a mí esa actitud positiva ir por todo y aquí si está confirmado lo digo una vez alberto pereiro confirmado de que eduardo camavinga está fuera contra el mallorca vale fíjense que hay buena noticia lo de guler bueno vinicius que vinicius iba a jugar contra él contra el mallorca pero camavinga si se cayó o sea camavinga no va a estar contra el mallorca vale para que todos lo sepan de una vez camavinga se cae entre el mallorca prevención me parece bien y que lo cuiden porque es un crack así así como se cae carvajal pues vinicius júnior y dani carvajal van a jugar contra el mallorca o sea están disponibles vinicius júnior y dani carvajal disponibles frente al mallorca confirmado por arancha arancha rodríguez es muy cercana al madrid tiene toda la info o sea quieren información vayan a seguir a arancha rodríguez en twitter en toda la información ahí muy certera muy cercana a florentino muy cercana al madrid muy 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 buena información vinicius júnior y dani carvajal disponibles contra mallorca en esa ayuda bellinga yo bellinga subió se fue la parte más alta sube la parte más alta de las gradas a firmar autógrafos en el de estefano se fue a la parte más alta a firmarle a los a los fans estaban muy ilusionados y bellinga muy amablemente subió a la parte de arriba bueno subió arriba tonto obvio que subió arriba bueno sube sube hacia donde los fans y firma autógrafo a los fans y muy ilusionados los niños en especial con yud que es la sensación del madridismo en este momento y bueno ahí está qué opinan sobre esto gente qué opinan sobre ardaguler madre mía contra el mallorca minutitos ya sean 10 8 7 6 5 minutitos va a jugar y vamos a estar pendientes a él ojalá que no pase nada de última hora que bueno voy a decirlo como lo dijo otsil que no le hagan el mal de ojo que el señor lo proteja en serio ojalá le vaya bien a google porque otsil advirtió sobre eso que que el mal de ojo no toque a google y fíjense se ha lesionado y todo eso ojalá que no ojalá que google salga adelante porque le quiero ver ya coño estoy ilusionado con verle y florentino más florentino el más ilusionado en los en los google en los en los vinicius en el que se recuperen todos y pues tengamos a todo el equipo disponible para ir a por todos que yo quiero títulos y punto saludo madridista hasta la muerte dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal vale vale madridista hasta la muerte los invito a pro jersey choppa que compren camisetas de fútbol señoras y señores camisetas baratas y auténticas de espectacular calidad ya están todas las versiones de camisetas del real madrid y de cualquier equipo que ustedes quieran porque quieren tener pero aquí está hasta la de quisiana ronaldo del al nacer si también quieren comprarla está aquí los precios son buenísimos son camisetas baratas pero la calidad es increíble y la verdad es que los comentarios son espectaculares la gente le pone cinco estrellas a la camiseta ya todo es que les voy a mostrar miren 4.9 de calificación calificación perfecta de 141 reviews 4.91 de calificación es espectacular y las camisetas están muy pero muy bien de calidad son buenísimas pero buenísimas lo único que tienen que hacer es entrar al enlace que les voy a dejar abajo en los comentarios fijados y en la descripción y meten mi código jorge goats o sea jorge g h o s t y tendrán un 10 por ciento de descuento lo único que tiene que meter es ese código meten el código que le dejo fijado en los comentarios y cuando metan el código gente tendrá un 10 por ciento de descuento me ayudan a mí aportan al canal y a la vez ustedes se llevan las camisetas del real madrid que están espectaculares y la calidad es increíble es que hay cualquier camiseta que ustedes quieran si les gusta por ejemplo el liverpool también o le gusta no sé otro equipo pueden comprarla por la del madrid la principal obviamente y la que todos queremos obviamente pero aquí está aquí también está la 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 otra camiseta del madrid está espectacular la calidad como pueden ver muy muy bonita y los precios súper súper asequibles ya saben el código es jorge g h o s t jorge gouts juego de fantasma no jorge gouts pegado y tendrá un 10 por ciento de descuento gente estamos pendientes y cualquier duda comentan